No Necesitamos más palabras Solo se cruzaron las miradas En tus ojos pude ver Lo que nunca tuve amor Con solo rozar tu piel Cambio el cielo de color Cada vez que me hablas al oído Siento como se aceleran mis latidos Con un beso de tu boca Curas todo mi dolor Es que solo tu provocas Esta extraña sensación Y sin buscarte Comunicación ElFE La traz El grave El Noel El La traz El